Hoy nos visita a nuestro estudio de Sintonía San Pedro Sonia Marín Fernández Ella es una gran artista Como diríamos aquí en el Largo Flamenco Un pedazo de artista Y además una mujer trabajadora, luchadora Y que, bueno, innovadora también De técnica, de cosas increíbles Porque cada maestrillo tiene su librillo Y ella tiene lo suyo Ahora nos va a presentar su nuevo proyecto Que está ya en marcha Y que queríamos conocerlo de primera mano Así que ahora todos nos ponemos en la onda Porque tenemos que bailar bien esta feria de Marbella Bienvenida, Sonia Muchísimas gracias por vuestra invitación, Elena Un placer estar aquí con vosotros Bueno, qué alegría Fíjate que te conocíamos Ahora mismo estábamos recordando los de años Que hace que nos conocemos Y yo cuando vi en las redes y tal Sonia dando flamenquito Aquí cerquita en San Pedro y en Marbella Con sus clases Ahora que nos falta, estamos a día De la feria de Marbella Qué alegría me dio De verdad, no sabéis qué alegría Digo nada, venga, aquí al estudio Contadme todas las cositas Pues háblame de este proyecto Cuando empieza Porque tienes tu nueva compañía, diríamos O tu nueva empresa Que es la directora además Además de bailadora Eres directora de tu empresa Que se llama Flamenco Son Flamenco Son, así es Pues he vuelto al flamenco Con la suerte de poder unir la comunicación al flamenco Y a mi vocación docente Y con todo esto lo que he hecho Es ponerme al servicio De todas aquellas personas Que les apasione como a mí el flamenco Que quieran, como yo siempre digo Sacar el arte que llevan dentro Y bueno, pues ponerse manos a la obra Con el programa, por ejemplo, de Flamenco Fitness Y lo que desean es soltarse un poco por rumba Por bulería y a la vez hacer deporte O cumplir el sueño Como muchas personas tienen De aprender sevillanas Y en este caso sevillanas flamencas Que tienen como Que buja mía Que buja mía Que buja mía Que vuelve a tu casa Bailada con un montón de manila Bailada con un abanico Con castañuela Con castañuela, ¿no? ¿Cuántas maneras hay de bailar sevillanas? Efectivamente, muchísimos estilos Y bueno, pues la sevillana flamenca Lo que hacen es, pues Desde la sevillana más clásica Pues parte de esa base Para, bueno, buscar un estilismo del cuerpo Con unas posturas más flamencas Una percusión de pies más acentuada Lo dicho Para que todo el mundo pueda sacar el arte que lleva dentro Y expresarlo con esta sevillana Y bueno, además de desestresarnos Porque con la vida de esto que llevamos Que trabajamos Llevamos la casa a los niños De todo O sea, que hoy día las mujeres Sobre todo los hombres también Pero es que las mujeres hoy día Es que se llevan muchas cosas Con esto de pedirle y guardar Yo no sé si no he equivocado Porque es que ahora es que no Tengo que trabajar en la calle Trabajar en la casa Y lo que venga O sea que Seguro que no Estamos encontrando nuestro camino Como desestresa Y había una frase que te habías puesto Que me encantaba ¿Cuál? Que decía Baila como si no te hubiera nadie Como si no te hubiera nadie Es que eso Un dicho que yo escuché hace mucho ayer Que decía Baila como si no te hubiera nadie Canta como si no te hubiera nadie Y ama como si nunca te hubiera roto el corazón Efectivamente No recuerdo el autor Porque son tres frases En una es verdad No sé si era una frase anónima Bueno, la cuestión es que la hice un poco De las tres frases Ese tercio la hice mía Porque realmente es lo que siento Y tal como lo siento Es lo que quiero transmitir Que todo el mundo Trate de lograr ese momento suyo Es decir Como si no hubiera nadie Y ahí es donde tú vas a soltar Y vas a sacar Todo lo que tú necesites expresar A través del baile Sobre todo a través del flamenco Que es tan pasional Es que muchas veces eso te da vergüenza Porque sobre todo Sabes que a mí me da apurillo No vergüenza en sí Sino apuro Porque veo gente que baila tan bien Que tiene unos tipazos bailando Que ya además que hace así con la mano Y ya parece que mueven el mundo Y yo digo Madre mía Yo estoy chiquitilla ahí Y me da cosillas Digo Eso es cual pasa Como baila la sevillana Y va una y digo Bueno que ya te despistas De viendo bailar a la gente Y eso a mí me pasa Bueno pero tú sabes Que todo Eso precisamente Tiene arreglo Porque mira Tú como cualquier persona Cada uno tiene su talento Y al talento le puede sumar Por supuesto la habilidad La habilidad es una destreza Que se entrena Entonces Con entrenamiento Te aseguro Que se te puede quitar Esa inseguridad Para poder salir a bailar Sin ningún tipo de torpeza Y sin ningún tipo de inseguridad Lleva razón lo que dice Porque yo he visto extranjera Bailando Sevillana Solamente la primera Que es la que se habían aprendido Y con la primera Bailaban las cuatro Y digo Mira la que graciosa Se había aprendido la primera Y bailábata la sevillana Y es que no hay que tener complejo En esta vida Desde luego Y de verdad que te animo Y animo a todo el mundo A eso A entender que Tú tienes tu talento Lo único que necesitas Es saber cómo sacarlo Y para sacarlo Bueno pues entrenar Esa habilidad Soledad A mí me gustaría conocerte Más que te conocieran Más también Nuestros telespectadores Profesionalmente ¿No? ¿Cómo empezaste tú El baile? Tus estudios Cuéntanos un poquito Para que ya Si las personas Bueno hay mucha gente Que te conoce Como yo te conocía Pero que para la persona Que se incorpore nueva Y dirá Y bueno ¿Y quién es esta chica Tan guapa Y tan bicharachera? Gracias Pues vamos a conocerte Un poquito Pues la verdad es que He tenido siempre la suerte De contar con muy buenos maestros Y maestras de flamenco Como por ejemplo Susana Lupi Áñez La Lupi Que la tuve de profesora En Málaga Y siempre me he sentido Muy afortunada De poder tener ese contacto Con el flamenco Con grandes profesionales Como ella He sido también Muy autodidacta Y es cierto Que desde que empecé Como formadora De baile flamenco Y también Bueno hice algunos Pinitos actuando Hubo una etapa De mi camino profesional En la que me aparté Un poco del flamenco De forma profesional Para dedicarme A la comunicación empresarial Que fue cuando nos conocimos Nosotros Recuerda Estábamos recordando Hace años Y bueno Pues he estado muy enfocada En esa comunicación empresarial Y desarrollando Pues otras habilidades Otras aptitudes Que como decía Las traigo ahora Al flamenco Uniendo esas dos pasiones Que tengo Que son la comunicación Y el flamenco Para poner Ese conocimiento Y esa experiencia De comunicación Al servicio del flamenco Y por eso he ideado Lo de la escuela online De flamenco Que por eso os contaba Te contaba Elena Bueno porque también Que consiste La escuela online Para que todo el mundo También que la conozca Y luego daremos Telefono y todo Para no se preocupe nadie Gracias Que el que esté interesado Se va a poder poner Contacto contigo directamente Gracias Pues como te decía Antes de comenzar la entrevista Bueno pues estoy en un proceso De formación tecnológica increíble Estoy aprendiendo Y disfrutando a la vez muchísimo Para poner también la tecnología Al servicio del flamenco A través de la escuela online De flamenco Flamenco Son Flamenco Estudio Online Para hacer el flamenco Como es mi sueño Lo más accesible posible Lo más intrusivo posible Perdón inclusivo Bueno y dentro del flamenco Hay varias ramas O sea todo va incluido Por ejemplo Cuando hablan Antes hemos hablado El flamenquito La rumbita No sé qué La sevillana Todo El mismo palo Son diferentes palos Ya de flamenco Pues agradezco que me hagas Esa pregunta Elena Porque aprovecho para comentar Que bueno pues yo he empezado Con el proyecto Flamenco Son Centrándome en mis dos especialidades Que es por un lado La sevillana flamenca Y por otro lado El programa que he diseñado De flamenco fitness Para soltarnos por rumba Y por bulería El programa flamenco fitness Es un programa deportivo Para sudar tela Para hacer deporte Para soltar ese estrés Que estábamos también comentando Y estoy muy agradecida De contar con los centros deportivos Que me están apoyando Y donde imparto esos cursos Esos programas de flamenco fitness ¿Podemos mencionar alguno? Claro Por ejemplo aquí en San Pedro Estamos dando el programa De flamenco fitness En el club de ¿Qué días? ¿O todos los días? En el club de paz del Nueva Alcántara Es los martes por la mañana De 12.45 a 1.45 Acabamos antes de las 2 de la tarde Para hacer conciliables los horarios Con quien se tenga que ir a recoger Los pecas del colegio Por ejemplo Y la comida Y por la tarde a las 8 y cuarto También en el club de paz de Nueva Alcántara Luego en el club de tenis puente romano Que además debo decir Y estoy súper agradecida De que sea centro oficial colaborador De flamenco son Abriéndome sus puertas Para poder grabar La verdad es que son encantadores Me han apoyado desde el principio Incluso antes de arrancar flamenco son Y cuento con ellos Para grabar los videotutoriales Que prontito estarán listos Para mostrar el flamenco fitness Y la rumbe y la bulería Y luego las sevillanas flamencas Por ejemplo Las imparto Ay se me ha olvidado un centro En el que voy a empezar en Riviera Que también le quiero agradecer su apoyo Que es Sun Cycle Y como te decía Las sevillanas flamencas Las imparto en la sala De actividades culturales Deportivas y de ocio Del hostal-restaurante El tío Mateo en Marbella La entrada de Marbella Y hasta el arco Que también son encantadoras La familia que regenta el hostal Y bueno Me han abierto las puertas de su casa También Es un centro colaborador oficial De flamenco son Donde he tenido la suerte De poder grabar los videotutoriales De sevillanas para la escuela online Que bonito O sea Mi agradecimiento es infinito A los centros que me están apoyando Y al alumnado Que bueno Hay testimonios que me han dado Que me han hecho llorar Os lo confieso Que bonito Yo fíjate tú Que cuando me dicen Hay que aquí en Andalusia Todo Claro Es como que una obligación Que tenemos que saber bailar sevillana ¿No? Y es que la verdad Es que en otro mundo aquí Siendo andaluzas O los andaluzes Que no todos bailan sevillanas Claro Como tú dices Bueno Las etnias gitanas Todos tienen que saber cantar Pues no es así No bailan todo flamenco Ni cantan Pero ganas hay Pero ganas hay La gente yo veo Que tienen ganas Las agres las llevamos Hay ganas Efectivamente Lo que ocurre es que bueno A lo mejor por disponibilidad de agenda Pues no Siempre se tiene la oportunidad Y siempre hay que elegir ¿No? La actividad de ocio Que más te interesa Sí que es verdad Pero sí que hay Y salir por ahí Y no bailar una sevillanita Cuando te la pones Que eso es otra Que en todos lados Te ponen sevillana Porque cuando todo el mundo No sabe bailarla Pues no te ponen en todo sitio sevillana Que yo no sepa Pero me gusta escucharla Pero bueno Un poquito sé Pero muy poquito Es cierto Elena Que las sevillanas tuvieron su momento Luego parece que Bueno parece lo bajó El momento sevillana Luego entró fuerte Los ritmos latinos Todas las músicas latinas Pues también es verdad Pero bueno Todo es cuestión de que nos pongamos Nosotros con el La bachata Bueno no Nosotros Las sevillanas Yo estoy convencida Que si nosotros Que ahora vamos ya Bueno pues entrando en materia Y aprendiendo las sevillanas Y tal Con más Con más empeño Si empezamos a pedirlas Yo creo que podemos fomentar De nuevo ese movimiento De sevillanas Y de rumba Y de volver a nuestro tema ¿En cuánto tiempo Aproximadamente Tú crees que se puede aprender Una persona que no sepa ¿En cuánto tiempo dirías tú Que puede Que aprende? Yo de momento El programa lo tengo medido En que en 16 horas Te prometo Que el curso de iniciación Lo puedes cumplir Con el objetivo Con la misión cumplida De que tú sales bailando Y tú sales con la seguridad De que no solamente Has aprendido A ejecutar pasos Que no dejan de ser Pasos técnicos Sino que vas a tener La soltura De tener tu estilo propio flamenco 16 horas El curso de iniciación ¿Qué es lo que nunca se debe de hacer Cuando uno baila? Cuando uno está en escena Bailando ¿Qué es lo que nunca se debe de hacer? Que tú dices Esto no lo ha caído Porque queda muy feo Siempre insisto en que Si se puede dejar un poco De pensar en lo que tienes que hacer Porque es como Algo incompatible El pensar y el bailar Si estás pensando No estás fluyendo con el baile Entonces Lo ideal es que Consigas tener un nivel de práctica Que a ti te permita bailar De forma relajada Y como decíamos Baila como si no te hubiera nadie Sin tener que contar los pasos Mira, olvídate de las matemáticas De los pasos Que estamos contando muchas veces Para tener un guión de Sevillana Y déjate llevar Y eso No pienses Simplemente déjate llevar Yo me acuerdo Cuando las profesoras Dicen Que miras hasta los ojos Cuando se está bailando También, por supuesto Y ahora tienes una compañera Que no puedes ver Y se mira hasta los ojos Que no puedes verla Sí, yo siempre Bueno, lo de mirar a la pareja Por supuesto Porque el baile Es un coqueteo de seducción ¿No? El origen de la sevillana Pero aparte de mirar a tu pareja Bueno, pues que tú expreses Con el cuerpo Con tus manos Que puedes hacer poesía Con las manos Porque a mí me encanta Como tú lo hacías Además pones así Como redondeas Sí, con el dedo corazón Yo siempre digo Corrígete Y siempre buscando Esa forma estética Y te mueves siempre Así con el de esto ¿No? Oye, a ti te gustan Las sevillanas Entonces, ¿no? A mí me encanta Me encanta Me fijo en los detalles Las cosas Y yo qué bonitas Pero tú sabes bailarlas Pero es que a veces Lo que tú dices Que me pongo a pensar Me entre mil cosas Y se me olvida Lo que estoy haciendo Que lo que tú dices Que no hay que irse A otra cosa Efectivamente Pues desde ya Entonces estás invitada Elena Al próximo taller ITV De la sevillana Bueno, lo que voy yo Cuando tenga alguien Que San Pedro Que voy a lucirme yo En la fe Y decir Esto es obra de sonido Y luego yo lo que veo Muy bonito Las sevillanas también Cuando se baila en tres Porque a lo mejor Vas con una amiga Y no tiene pareja para bailarla Es que se quede la criatura ahí sola Y tú dices Es cierto Es complicado Cuanto más variedades le ponga Más complicado Es cierto que son Muy solidarias las sevillanas En ese sentido De que van recogiendo al grupo ¿Verdad? Si las hay de dos De tres De cuatro Sí, sí, sí Un corrillo ¿No? Sí, sí, sí Es cierto que son muy solidarias En ese sentido Para poder reunir A los picos Que no sean Si no están Pares Pero de todas formas Mira, voy a aprovechar Para hacer un guiño A los hombres Para que se animen a bailar Venga, eso sí Porque lo ideal Ahora que lo estamos comentando Mira, Pepe se está arrancando ya Que es muy flamenco Es muy flamenco En Sevilla Aprovecho que estamos comentando Esa posibilidad de bailar a tres Que digo, bueno Muchas veces lo mejor Es siempre bailar a dos Y si puede ser Hombre y mujer Que el hombre sea Un torero por sevillana flamenca O la mujer Ay, que saldille así Donde la cuarta, ¿no? En la cuarta Antiguamente era así Ya no se lleva eso Bueno, el que se emocione Se deja llevar Pues por supuesto Todo vale Sí, verdad Porque eso es muy bonito Eso de arrodillarse Eso no es la cuarta Bueno, en toda la cuarta Más en sí, en la cuarta Efectivamente En la cuarta También el hombre Lo tiene más fácil que la mujer A la hora de aprender sevillanas Es cierto Porque pueden simplificar muchísimo La ejecución de los pies Y haciendo lo más simple del mundo Con que sepan en cada momento Hacer que la mujer se luzca Bailando Ellos pueden tener su planta Y bueno, pues con muy poquito Es verdad Nosotros sí que tenemos que buscar más cositas Tenemos que buscar más adornos Que la mujer entre el vestido Que si hay que darle aire al vestido Que eso cuando estás vestida de flamenca Que si tu cabeza Que si para dónde miras Que si los brazos Que si las manos Es cierto Tenemos que buscar ese juego De la escritica flamenca Que es muy bonito Yo lo mejor voy a agarrar hasta la pareja Y así Me han agarrado ahí Bueno, pues De muchas maneras Y hemos visto bailar De diferentes formas En muchos sitios En cada provincia De aquí de Andalucía De verdad que he visto Diferentes maneras de bailar La sevillana Porque yo de verdad que me fijo Porque me gusta Y digo Perfecto Estás haciendo el paso igual En vez de estar cruzado En vez de por detrás Se han cruzado por delante O sea Sí, porque ante las sevillanas clásicas Que se aprendían hace tiempo Es cierto Que tendían más A ese cruce Más Dando espalda Más lateral Ahora no Yo por lo menos En la estética que busco De la sevillana flamenca Siempre busco la frontalidad El estar frente a frente Con la pareja Y buscando esa comunicación De en todo momento Bueno, qué bonito De verdad estaría hablando contigo Todo el día de sevillana Pero cuéntame Vamos a dar información De la página Si te parece Para que la persona Que quiera más información O hablar contigo Con esta ¿Dónde lo pueden hacer? Sí Pues por ejemplo Si desean Contactarme a través de Facebook Pueden buscar Flamenco Son Y ahí estoy siempre A disposición De cualquier consulta Que me necesiten hacer Cualquier email Que me tengan Que quieran enviarme Para solicitar información completa En info Arroba Flamenco Son Y por qué no decirlo La página web La voy a estrenar Si no Hoy es jueves Entre hoy y mañana Me iban a mandar una prueba Estamos ya a puntito De sacarla La escuela online Está operativa Hace un poquito de tiempo Estoy dando acceso A los alumnos Para ir probando O sea Las primeras pruebas Estoy subiendo los contenidos En beta Y bueno Pues para ir viendo Que tal funciona Ya estaba inaugurada Y ahora saldrá Si Dios quiere La página web Estoy súper ilusionada Qué bien Bueno y aparte Sonia Aparte de las clases También tienes actuaciones Porque ahora viene la temporada La feria Tienes también aparte Particularmente así Contratos para trabajar Para bailar En algún sitio Pues mira Si en alguna ocasión Me solicitan pues asesoramiento O si necesita alguien que ayude Y que pueda colaborar En montar un espectáculo Con mucho gusto Aunque yo no sea la protagonista Siempre pues contaré con los compañeros Y con las compañeras Que actúan Claro que sí Para eventos y cosas Siempre está muy bien Porque ahora que viene la temporada Leica a la benéfica Que hemos hablado antes También Que tenemos amigos en comunes Bueno pues sería divino Claro que sí Pues enhorabuena De verdad Enhorabuena Me parece de verdad Que vamos Una mujer súper activa Y luchadora Y mira fíjate Donde ha llegado Gracias Tiene tu propio proyecto en marcha Y es funcionando muy bien Y gracias como digo A todo vuestro apoyo Como a vosotros Por vuestro medio Y a todos los centros Y al alumnado Que me está siguiendo Y me está apoyando Infinitas las gracias Que vamos a verte ahí Cuando a Nueva Alcántara Hacemos la cita Y vamos a verte Estupendo Y a ver que nos aconseja Y os espero Os espero cuando queráis Las puertas de Flamenco son abiertas Si os animáis Antes de la Feria de Marbella Que la tenemos ya De forma eminente encima Es que ahora Ahora es la ayuda Para ponerse las pilas Claro Ahora saco la próxima convocatoria Del curso intensivo de Sevillanas Que como bien sabéis Es los dos últimos fines De semana de mayo Y animo a hacerlo De forma intensiva Porque el resultado Es muy importante Bueno hemos estado viendo Durante la entrevista Los vídeos Que tú nos has proporcionado Para que la gente Se hagan idea De cómo es La Sevillana Como os decía Grabado en el tema Teo en su sala De actividades culturales Que les estoy muy agradecida Tienes mucho arte Mucho arte Gracias Elena Pues ya sabes Que siempre eres bienvenida Cuando quieras Aquí estamos Para que nos informes De cursos nuevos que tengas Cosas que vayan surgiendo Pues te vienes Si no las cuentas Que lo sepan Muchísimas gracias Y la ITV de la Sevillana Flamenca Te espero El taller de la ITV Es para repasar justamente Las personas que ya aprendieron Sevillanas Conmigo O con la escuela que fuera Y necesitan Porque se les haya olvidado Algún paso Porque ha pasado el tiempo Y no han salido A bailar Y a disfrutar Y no han podido practicar Que os vengáis a repasarlas ¿Vale? Si, si Tengo que pasar por el taller Oye, se pasa un rato muy divertido Aunque no lo necesites repasar tanto Pero por lo menos te divierte Gracias por venir Gracias a vosotros Vamos a hacer ahora una pausa Vamos a publicidad Y enseguida volvemos Resumes del olvido De mi querer De mi querer Resumes del olvido De mi querer Si me mira a los ojos De querer